Y es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante, pero ella si le da gris a mi chiste Estoy bien, ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo, nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Vea si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y no te sigo con mis amigos Luego veo que no son tus ojos marrones Ven un Nada es igual, 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 nada es igual ¿Cómo le queda el oversize? Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata, se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte, no puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes, estás bellaca En el mercho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Tarara, cuando le diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro río, yo saló En el mercho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres suave o violenta En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te beses, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil, pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor, porque temor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor, decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, ah Nicodaldi produciendo Suena mi gran TCC Yeah, cake, ah En el marcho, escuchando Fercho Si yo no te escribo, tú no me escribes Ey, si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos, no, pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato Pero se las saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos, no, estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover, esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos na', pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustan así, vi que estuva, mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aun te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Ay, yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Ay, que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, hey, que se joda, hey Mami, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres bayaca Tú quieres bayaca Mami, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres bayaca Ay, que linda esa mini mini Mamá, siempre hemos usado bikini guini Maná, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, que linda esa mini mini Mamá, siempre hemos usado bikini guini Maná, en la playa está tirada bronzada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya aquí en los 90, el ritmo no perdones y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta, la baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata la chambea Y me toco bien maldita, si es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar, fumigata ninguna En su camino me encuentro, soy yo, el único que la lleva a la luna Ay baby, no se que hacer, me tiene envuelto mamacita Y presupuesto a que hay envidia y lo detesto y si tú queras Ella está enferma de la mente, me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca diente y no quiere que la suelte El agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ya cuesta la muerte Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa, bikini, bikini Mana, en la playa está tirada, roncada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa, bikini, bikini Mana, en la playa está tirada, roncada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Vete, que nos damos pato, le compre tu salcaco Chateo de gamba, vete la pa' Juaco, pa' los gil el Draco Yo conmigo, pa' ti Paco, le meto todo el rato a dos villacos Pa' que hablemos de plata oíste, a mí nadie se resiste Si no ando con los fly, ma' yo puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómate lo verídico, ando con tus científicos Déjame de estado crítico, rebótalo encima del pico Discúlpame lo explícito, vente bolet, dime al éxito Yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa Nadie a enamorarse, to' a los gompa Marciales de gay Que saben de corte, nosotros somos el corte Y ustedes en la juan Puto 40 Siempre en el punto, con la cuarenta Ey, ey, el punto 40 El que la pista la revienta Dímelo Draco, en los controles Produciendo papi Ey, The Nuestra Music Y Marcianiki Jeje, dímelo Villarrica, Tarca, papi ¿Qué pajo? A todas esas gatitas que andan con la mini, mini mama Cortejito magna Anda, ridiquepa Con los míos de Villarrica directamente a la gima Brrrr 2 2 2 3 2 3 4 3 sitter 4 4 6 4 6 4 6 7 67 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.